Mira lo que te traemos hoy, una maravilla, flan frito, queda espectacular, mira, voy a enseñaros el interior y vais a desear preparar este flan, empezamos al ataque, necesitamos flanín, dos sobres, este preparado para flanes sin atillas, muy común en España y en otros países se llama de otra forma, vertemos en un cuenco amplio, añadiremos 500 ml de leche adentro, por eso vamos a utilizar un cuenco amplio para poder remover con brío y también vamos a añadir azúcar, yo voy a agregar 100 gramos de azúcar, aunque esto va un poco al gusto, con 50 o 60 gramos también sale muy rico, podéis utilizar edulcorante artificial y si sois unos golosones, hasta 150 gramos no pasa nada, remueve, mezcla súper bien y cuando no tenga ningún grumo nos vamos a la cazuela y de aquí al fuego. Si quieres saborizar la mezcla, esencia de vainilla, dos cucharaditas, no te recomiendo otra cosa, o agua de azahar que también queda bien, el resto sobra, ya tiene mucho sabor. Cocinaremos removiendo hasta que tome esta textura, tardará dos o tres minutos, nada más. Pasado el tiempo, vertemos en una fuente cuadrada que hemos untado con margarina o con aceite para que no se nos pegue y nos vamos con el siguiente ingrediente, huevos, batimos a la velocidad del sonido. Este sonido de huevo batido, tenedor y plato, tan clásico de las abuelas, me encanta, lo tengo. Y también vamos a preparar un plato con harina común, de todo uso, para rebozar. Y ahora, momento clave, han pasado unos minutos, no os penséis que mucho, 20 o 25 minutos, y el flan ya se ha formado. Lo tengo, ha salido solito. Ahora lo que vamos a hacer es partir porciones, así. Y de aquí iremos a rebozar. Truquito, para que corte mejor y luego para que fría mejor, deja la mezcla en el congelador 20 minutitos más o menos antes de actuar. ¿Notarás la diferencia? Primero por harina, que se embadurnen bien por todas las caras y luego le retiraremos el exceso de harina. Cuando tengas un montonazo como este, tendrás tu flan listo para freír. Nos vamos al huevo. Pasamos todas nuestras piezas, que ya veis, las tengo ahí enharinadas, por huevo. Y de aquí nos vamos a la sartén. Aceite de girasol, o suave de oliva, muy caliente. Añadimos nuestras piezas. Ahí vamos. Y cocinaremos unos segundos por cada cara. Estad atentos porque se fríen y se doran enseguida. Y solo queremos dorarlos, no queremos que se fundan. Así que le damos la vueltecita a los pocos segundos. Y en cuanto esté dorado por todas las caras, ¡fuera! Ya veis, la receta es súper fácil. Colocamos sobre un papel secante para retirar el exceso de aceite. Mira, ¿eh? ¡Guau! Y una vez que terminéis, tendréis un mondonazo como este. ¡Nos vamos a la mesa! ¿Cómo cobertura? ¿Azúcar glass? ¿O azúcar normal? No te compliques la vida, son las dos cosas que le van bien. Bueno, un poquitito de canela también. Tú eliges, como quieras. Pues, espolvoreamos con azúcar glass. ¡Súper pintón! ¡Y listo! Flan frito. Una maravilla. Dulce, crujiente por el exterior. Suave por el interior. De sabor intenso. ¡Ris ras! ¿Quién da más? ¡Anímate a prepararla! ¡No te vas a arrepentir! Flan frito. Fritos de leche, como los llamaba mi abuela. Ahí los tienes. ¡Listos! ¡La receta! ¡Facilísima! ¡El resultado! ¡Mira! ¡Blanditos, jugosos! ¡Mmm! ¡Llenos de sabor! ¡Una maravilla! Y ya sabes, si quieres prepararlos, te dejo los ingredientes por ahí por donde entren, a lo largo del vídeo, para que no se pierda nadie. Y en el cuadro de texto, o si quieres apuntarlos. ¡Mira! ¡Quedan espectaculares! Tienes que preparar esta receta. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!